¡Holi, holi! Antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y den like, se los agradecería con todo mi corazón. ¡Holi, holi! Por aquí les dejo mis redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Mezclar muy bien. Dejar macerar el pollo por una hora. Hornear a 180 grados por 50 minutos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.